Hablemos sobre los actores del sistema de participación. En este video vamos a hablar sobre los actores que hacen parte del sistema de participación. ¿Cuáles son? ¿Qué rol tienen? Cuatro actores conforman el sistema de participación. Las víctimas del conflicto armado que son titulares en las mesas. La Personería de Bogotá, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, las entidades que integran el Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Las víctimas que son titulares en las mesas deben representar los intereses de esta población de acuerdo con el enfoque o hecho victimizante que corresponda a su CUP. Es deber de los representantes asistir a las sesiones, Establecer, promover y difundir estrategias de información para que las víctimas conozcan sus derechos y participen. Discutir y hacer aportes a los documentos de política pública de víctimas como el Plan de Acción Distrital. Hacer veeduría ciudadana sobre el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. Rendir cuentas sobre su gestión Para conocer más sobre las funciones de las mesas de participación, revisa los artículos 35 y 44 del Decreto 512 de 2019. La Personería de Bogotá es la Secretaría Técnica de las Mesas Locales y de la Mesa Distrital y es el responsable de adelantar la inscripción, elección e instalación de estas mesas. En su rol de Secretaría Técnica, la personería debe Acompañar la realización de las sesiones Realizar la convocatoria Apoyar la elaboración y cumplimiento del Plan de Trabajo Facilitar los ejercicios de rendición de cuentas Apoyar a las mesas en la elaboración de recomendaciones, observaciones o propuestas Llevar las actas de las sesiones Para conocer más sobre las funciones de la Secretaría Técnica, revise el artículo 14 del Decreto 512 de 2019. La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación cumple, entre otras, dos funciones fundamentales Garantizar los apoyos de alimentación, compensatorio y de transporte Realizar acompañamiento técnico apoyando la formulación de proyectos, presentación de informes, elaboración de documentos para lograr la incidencia en la política pública de víctimas Las entidades del Sistema de Atención y Reparación Integral a las Víctimas son todas las entidades del Distrito que asumen compromisos en el marco de la política pública y que por tanto realizan acompañamiento a los procesos de las mesas. Las entidades deben Socializar información relacionada con la oferta Responder a las solicitudes formuladas por las mesas Retroalimentar las propuestas construidas por las mesas e indicar si se incorporan o no a las acciones que desarrollan y las razones que llevaron a adoptar esas decisiones. La convocatoria a las entidades que deban participar en las mesas se debe realizar a través de la Secretaría Técnica. Para conocer más sobre el acompañamiento institucional, revisa el artículo 53 del Decreto 512 de 2019. La convocatoria a la Secretaría de Atención y Reparación de Atención y Reparación de Atención y Reparación de Atención y Reparación de Atención.